¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! Y a María ríe el canto mío del corazón, y a María ríe el canto mío del corazón. Y a María ríe el canto mío del corazón, y a María ríe el canto mío del corazón. Y a María ríe el canto mío del corazón, y a María ríe el canto mío del corazón. Y a María ríe el canto mío del corazón. Y a María ríe el canto mío del corazón.